¿Qué tal? Soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Hago responsable al gobierno, de cualquier cosa no me pueda pasar. Sigue la represión en Cuba. La youtuber Gina Stars es arrestada después de que en varias plataformas y entrevistas denunciara la crisis que viven los cubanos, que en los últimos días han salido a las calles a manifestarse. Momentos de confusión en Texas. Un grupo de legisladores demócratas abandonan el Estado y se van a Washington en un intento de bloquear la aprobación de una ley republicana que busca restringir el derecho al voto. Clima extremo a lo largo y ancho de la nación. Un tornado de fuego en California provoca incendios forestales, mientras que las lluvias intensas causan inundaciones en distintas partes del país. Dejan imágenes impactantes. Comenzamos de una con la actualidad porque la represión de las autoridades cubanas sigue un día más en las calles de esa isla. Las detenciones continúan contra quienes gritan libertad, como por ejemplo la youtuber Gina Stars. Su resto fue captado en directo. Su delito, como el de tantos otros cubanos, es denunciar la crisis que se vive dentro del país. Ahora nos acompaña Rogelio Muratagle para hablarnos más sobre lo que pasó. Rogelio, muy buenas tardes. Cuéntanos qué ha ocurrido con Gina Stars. Pues fíjate que ella estaba, Nicol, asistiendo a una entrevista en vivo, un programa que se llama Todo es mentira de la televisión española, y ahí en vivo fue prácticamente detenida. Estaba también con Yotuel, que es un cantante y actor cubano, y justamente vamos a ver el momento en el que Gina Stars es llamada, ocupa su lugar, una de sus amigas, y después dice que se la van a llevar. Si les parece, vamos a escuchar esa interacción con la periodista española y cuando su amiga también toma su sitio en esta entrevista. Vamos a escucharlo. Yo hago responsable al gobierno de cualquier cosa no me pueda pasar. Dina. Me tengo que ir. Dina, sí. ¿Te van a detener? No lo sé, me dijeron que lo acompañe. No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Va, vas tú sola. No, no, bueno, sí. Mis amigos irán detrás. Mis amigos irán. Bueno, pues... Me tengo que ir. Bye. Un placer. Queda grabado. Contacto conmigo. ¿Eh? Mira, Nicole, esa es la segunda parte de este diálogo. Te digo que estaba Yotuel. Estaba Dina. Cuando Yotuel estaba hablando, ella comenzó a hacer señas y Yotuel le dijo, ¿qué pasó? Entonces ella dice, me están llamando. Ella le deja el lugar a una de sus amigas que estaba ahí en el mismo apartamento y entonces cuando regresa les cuenta todo eso de que la van a detener y es por eso que responsabiliza al Estado cubano de lo que suceda, ¿no? Fue un momento realmente sorprendente porque ella estaba haciendo las denuncias que ha estado haciendo, por ejemplo, de Noticias Telemundo desde el pasado domingo. La escuchamos ayer aquí en el noticiero. Exactamente. Y ahorita pues está detenida. Y justamente, Nicole, para saber, para tener una mejor idea, está con nosotros Adriano López. Él es amigo de Dina Stars. Se encuentra justamente aquí en Miami. Pero, Adriano, yo no sé si tú tienes posibilidad de comunicarte porque está complicadísima la comunicación con Cuba. No sé si sabes algo del paradero de Dina que nos puedas contar. Buena tarde. Buenas tardes. Bueno, milagrosamente me extrañó mucho que a Dina la hayan podido arrestar en vivo porque teniendo en cuenta la cantidad de problemas que hay ahora mismo con el Internet en Cuba es prácticamente imposible comunicarse. Yo no me he podido comunicar con casi nadie. Pero bueno, estuve en contacto con las amistades de nosotros que estaban ahí justo en el momento del arresto y lo último que saben es lo último que sabemos todos. Es que se la llevaron, está en zapatice, según lo que le dijeron al llevársela. Y bueno, están todos a la espera, no saben qué hacer, están todos desesperados. Yo también estoy aquí desesperado. La comunicación, por suerte, ahora mismo no está mal. He podido comunicarme con ellos hasta ahora. Pero no sabemos ni siquiera si es verdad que está en zapatice. Adriano, ¿tienes otros amigos que han sido detenidos también? ¿Ariel? Sí, casualmente el primer día que empezó todo, el 11, uno de los videos que más virales se hizo lo grabó un amigo mío que se llama Ariel González Falcón, que él es tuitero, él es conocido por sus tweets y por un millón de cosas más. Y él en ese momento justo en frente de Dina, Dina tuitió que justo en frente de él se lo llevaron. Y hasta el día de hoy, no estoy seguro, pero creo que hoy fue que ya supieron dónde es que está detenido o secuestrado, como quiera que se llame eso, porque me parece que si tienen a una persona sin saber su paradero por más de 48 horas, eso es un secuestro, no es una detención. También está Liam Sánchez, que es otro artista que detuvieron, pero él sí sabemos de dónde está desde el primer momento, pero sí. Adriano, ¿tú cómo te sientes en este momento y qué mensaje quieres darle a nuestro público que nos está viendo en este momento? Yo, ahora mismo, la sensación de impotencia es la que me domina, sobre todo por el hecho de que no estoy ahí y de que si estuviera ahí, yo también estaría detenido, yo estaría ahí con Dina, yo estaría fajándome por que esas cosas no pasen. Y realmente el mensaje que quiero dar es que da igual a todos los cubanos, sobre todo, lástima que esto no lo vean todos los cubanos, pero bueno, a todos los cubanos de allá que me puedan ver, el mensaje que quiero dar es que da igual lo que pase mañana, da igual lo que pase hoy por la tarde o pasado. Lo que ha pasado hasta ahora, hasta este punto en el que estamos, ya es historia, ya es un cambio y tiene que seguir pasando. De la manera pacífica, de la manera más correcta, de la manera que evitar la mayor cantidad de muertes, de secuestros, de arrestos, pero esto que está pasando es historia y lo estamos viviendo. Y Dina, mi hermana, ella está detenida, pero ella sabe todo lo que está repercutiendo, todo lo que está haciendo. Yo, o sea, ahora mismo estoy, no puedo estar más orgulloso de ella. Vi el video que puso en YouTube ayer y me sentí como si hubiese estado ahí y lamento, de verdad, de corazón, no estar ahí con ella. Adriano López, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros y Rogelio, también por la información, agradecemos y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la situación en Cuba. Estamos pendientes, Nicole, y sobre todo de la gente que no tiene un perfil alto, que seguramente son los que están padeciendo más en la isla. Claro que sí, muchas gracias. Y regresamos aquí a Estados Unidos porque en Texas se está produciendo una situación fuera de lo habitual en la Cámara Baja del Estado porque un grupo de legisladores demócratas se fueron a Washington DC en un intento de bloquear la aprobación de dos proyectos de ley que buscan restringir el derecho al voto, rompiendo el quórum, para que puedan ser debatidos. Una acción que puede tener consecuencias. Cristina Londoño, cuéntanos más adelante. Así es, Nicole, muy buenas tardes. Son casi medio centenar de asambleístas demócratas texanos los que están aquí en Washington en calidad de fugitivos. Ellos salieron huyendo de su estado para impedir que los republicanos pasen medidas más estrictas para las urnas a la hora de votar. Salieron del estado de noche, lo hicieron en vuelos privados, vuelos fletados. Dicen algunos que están gastando dinero de sus propias tarjetas de crédito y están conscientes del riesgo que están corriendo. Sí, me dicen que ahorita a las 10 de la mañana en Texas va a poner una orden para ir a mi casa, a mi lugar de negocio. Acabo de mandar mensaje a mi esposa para que no se asuste mi niño, que tiene dos años. Ellos van a permanecer aquí en Washington mientras dura esta sesión especial de la asamblea de Texas, pero el gobernador del estado está diciendo que a su regreso los va a hacer arrestar. Escuchemos. Once they step back into the state of Texas, they will be arrested and brought to the Texas capital and we will be conducting business. Si los arrestan a su regreso, no los meterían a la cárcel, simplemente los llevarían al Capitolio a la fuerza para que voten en esta legislación. Los republicanos tienen mayoría, por eso vinieron acá, le están pidiendo al Congreso y también al presidente Biden que aprueben leyes que garanticen el derecho al voto de las minorías y de los hispanos. Aseguran que los republicanos les quieren quitar ese derecho al voto para que no vuelva a pasar lo que pasó en las elecciones pasadas en que Joe Biden le ganó al presidente Donald Trump. La línea republicana es que hubo fraude en las elecciones. Esto fue lo que impulsó el presidente Donald Trump sin ninguna evidencia y ese es el centro de esta controversia. Nicole. Cristina Londoño, muchas gracias. Las altas temperaturas y la humedad impulsaron fuertes tormentas que causaron inundaciones ayer en Filadelfia, Pensilvania, dejando a personas aisladas que tuvieron que ser rescatadas. El mal tiempo llevó al cierre de carreteras y a calles llenas de agua y también a interrupciones en el servicio ferroviario regional. En el vecino estado de Nueva Jersey se declaró igualmente la emergencia por inundaciones en dos condados. Y bueno, prácticamente a diario les hablamos de las consecuencias de la emergencia climática que estamos viviendo, del clima extremo que estamos sintiendo de costa a costa en Estados Unidos. En California, uno de los últimos episodios vividos es un tornado de fuego. Increíble, pero hay mucho más. Francisco Fajardo, buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Buenas tardes. Lo que es un hecho es que las temporadas de incendio ya no tienen fecha de inicio ni de conclusión. Ahora, por lo menos en seis estados de la costa oeste, ya se presentan incendios de alta peligrosidad. El más grande hasta ahora en el estado de Oregon, el bootleg ya más de 150 mil acres devorados y 0% contenido. Ahora, estos incendios ya nos han mostrado dramáticas imágenes de cómo los bomberos intentan combatirlos. Veamos y escuchemos. Esto que ven en su pantalla pasó al norte de California el pasado 10 de julio y es lo que se denomina un incendio tornado. Vemos cómo los bomberos intentan huir a sus camiones y es un fenómeno que se da en condiciones demasiado extremas. Por cierto, ahí en el estado de California, al norte, muy cerca de Nevada, se registra este incendio Beckworth, que ya ha consumido más de 90 mil acres, ya ha devorado más de 20 viviendas. Y por lo menos sabemos que los tres incendios de mayor tamaño hasta ahora están presentes en California, en Oregon y en Arizona. Lo preocupante son las condiciones en las que elaboran los bomberos con altas temperaturas y mientras sigue el calor existe la posibilidad de que se sigan registrando más incendios. Como lo vimos el año pasado, lo preocupante de esto es que a medida que surgen más incendios pueden unirse y pueden crear incendios devastadores que pueden incluso acabar con la vida de muchas personas. Por lo pronto me despido. Es lo que tengo yo desde California. Seguiremos al pendiente de cómo evolucionan estos incendios. De regreso. Le informo que en California los distritos escolares serán los que decidan cómo los estudiantes deben hacer uso de la mascarilla cuando estén en los campos. Todo después de que los funcionarios estatales emitieran una regla que prohibía a los estudiantes que no la llevaran permanecer en los centros de estudio y horas después anularla. Esta última revisión permite a las autoridades académicas decidir cómo tratar con los estudiantes, en especial con los que se nieguen a usar máscara. La vacuna contra el COVID de Johnson & Johnson podría aumentar la posibilidad de generar una complicación neurológica que es extremadamente rara que afectaría sobre todo a los hombres. Por eso la FDA advierte sobre este nuevo dato. Rebeca Smith, buenas tardes. Cuéntanos sobre esta complicación. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, la FDA está a punto de lanzar esta advertencia sobre la vacuna de Johnson & Johnson y se trata de un ataque hacia su sistema autoinmune que se llama Guillain-Barré y afecta efectivamente a los hombres alrededor de los 50 años. Preste atención. La vacuna monodosis de Johnson & Johnson podría aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome Guillain-Barré. Una condición extremadamente rara es una condición en donde nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmune, ataca a nuestros nervios periferales. Pero ocurren mayormente en infecciones de bacteria y de virus. Y han habido varios casos en vacunas, especialmente la influenza. ¿Qué pasa? Ahora sabemos que puede ocurrir en Johnson & Johnson. Aunque los reguladores de la FDA descubrieron que las posibilidades de desarrollar la enfermedad son bajas, aquellos que reciben la vacuna parecen ser de tres a cinco veces más propensos que la población en general de Estados Unidos. Hasta el momento, funcionarios federales han identificado casi 100 casos relacionados con la vacuna de Janssen. Y casi todas las personas que se han visto afectadas se han recuperado. Hasta el momento, son alrededor de nueve millones de dosis las que se han suministrado de Johnson & Johnson. Y la mayoría de los casos se han dado tres semanas después de habersel administrado. Los afectados son sobre todo hombres en su mayoría de 50 años o más. La farmacéutica de Johnson & Johnson dijo a través de un comunicado que apoyamos firmemente la creciente concientización sobre los síntomas para garantizar que pueden identificarse rápidamente y tratarse de manera eficaz. Por ello, hay que aclarar cuáles son las señales o síntomas. Debilidad muscular que empieza en las piernas y en los brazos y tiende a regarse al centro del cuerpo lentamente a través de días y días, lo cual puede terminar afectando de 10 a 30 por ciento de los casos el sistema respiratorio. Y en algunos casos severos, los pacientes sí terminan entubados. Hay otros 50 por ciento de pacientes que terminan con parálisis facial y otros con problemas tragando. Esta nueva información alimenta las dudas de quienes no deciden vacunarse. No me he puesto ni una para que van a sacar tres. En contraste con quienes se rigen por lo que dice la comunidad científica. Como han dicho muchos doctores, los beneficios son más que lo que uno va a perder, sinceramente. So, vacúnense. Y bueno, destacar que 12 millones de dosis de Johnson & Johnson, 100 casos alrededor que se ha reportado de este Guillain Barré. Pero, ¿qué tal con las vacunas de Moderna y de Pfizer? Bueno, hasta el momento no hay ningún tipo de correlación. Nicolí, es una muy buena pregunta. Usted no se tiene que preocupar en casa. Si usted ya se le aplicó la de Johnson & Johnson hace mucho tiempo, tampoco se preocupe porque normalmente se da estos síntomas en tres semanas. Ahora, si usted se aplicó la de Pfizer y Moderna, hasta el momento la FDA no ha dicho nada al respecto, así que todavía menos preocupación debe de tener. Pero los doctores insisten que por favor se vacune porque es mejor estar vacunado que estar en riesgo de esto que es extremadamente raro. Claro, lleva algo con menos riesgo, protegerse contra el COVID-19, también proteger a nuestros seres queridos. Así es, Nicolí. Rebeca, muchísimas gracias. Gracias a ti. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiestelemundo.com. Gracias.